Saludos, mi nombre es Gaspar Vásquez, a continuación voy a dar una explicación acerca de los movimientos que se tienen que desarrollar en una interpretación y acompañamiento en música y danza a través de los tambores, voy a seguir una parte primero en lo que debe de hacer el tamborero, lo estamos adaptando a esta percusión y lógicamente hay otro tamborero aparte que es el que está improvisando, uno va a llevar las bases rítmicas, otro tamborero va a estar llevando los checkers campanas claves y otro tamborero va a estar improvisando, la improvisación del tamborero no debe de ser como un solo, no se deben aventar notas sin tener una secuencia rítmica, lo que el tamborero debe de desarrollar es una interacción, una comunicación entre el que está bailando y el que esta improvisando, debe haber una comunicación entre ambos, lo que esta bailando tu lo estas tocando y lo que tu estas tocando el lo esta bailando, no es aventar notas como si estuvieras oleando, ni tocar para ti, es una interacción entre percusionista y el que esta bailando para que asi haya una proyeccion y la gente lo pueda asimilar, pueda haber una creatividad en eso, bien, para eso se tiene que escuchar mucha musica afrocubana, afrocaribeña y entre mas te escuches mas te vas a desarrollar en ese habitat, vas a tener mas el feeling, el sentido que se le debe de dar a la improvisacion, no es solo, es improvisacion, con eso y el acompañamiento del otro tamborero y aparte tambien el otro que lleva los checkeres, las claves y las maracas, se va a hacer una polirritmia que junto con la danza vas a proyectar la imagen que se debe crear. Bien, vamos a hacer unos ritmos de batas, lógicamente no hay batas aqui, pero lo vamos a adaptar a las congas, yinbe, bongo, igual si tienes otro tipo de instrumentos tambien los puedes adaptar, la situacion, la cuestion es que trates de enfocarte en el habitat que se va a vivir, voy a hacer este toque de buiro, toque de abacua, ritmos de batas que se llaman yyesa, chesaro quefun, y el toque de lecua. Bien, para mas informacion y adentrarse a eso, puedes visitar diferentes paginas en youtube, diferentes grupos afro cubanos, cubanos de nueva york, haití, brasil, republica dominicana, puerto rico, de todo el caribe de africa, pero aqui lo estamos haciendo, poniendo en un poco de creatividad, adaptar a los instrumentos que tenemos. Bien, vamos a comenzar, esto es algo corto, algo simplificado, despues lo vamos a hacer con algo mas desarrollado, estos tumbos tambien los puedes implementar en el jazz, en latin jazz, incluso en algunos temas de salsa, de musica de timba o bomba cubana, o en temas latinos puedes meter estos ritmos. Música ¡Gracias! 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 Bien, vamos a ver el abacuá adaptado a estas percusiones. Lo puedes marcar en 6, en 3 o en 4. Vamos a simplificarlo o vamos a marcarlo en 4. Pero lógicamente es un fill in de 6. Lo puedo marcar a 3 también. Ya depende del gusto más bien. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, a continuación vamos a ver el BEMBÉ. Tiene una influencia de toque de bata. Lo vamos a ver el BEMBÉ adaptado a estas percusiones. Igual lo pueden marcar a tres, a seis, a cuatro. Depende del gusto. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien, a continuación vamos a ver el ritmo de bata adaptado a las percusiones que se llaman cha-cha lo que fun. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. listo continuación vamos a ver un ritmo de batá adaptado a las percusiones es algo similar al toque del ecua bien 1 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 dices Gracias por ver el video. 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 Gracias.